Sí, los japoneses no hablan Los japoneses no hablan Mi buena abeja Ven, piden un chiste de ustedes ¿Un chiste? El chiste de los chinos ¿Tú sabes? Cuéntate la historia ¿Hoy Roy? ¿Sabés la canción del cuir? Oh, qué canción más buena ¡Ah! Que pesca, que pesca ¿Tú sabes cuál es el grupo de música chileno favorito de Bell? ¿Cuál? Lucy Bell Pesca, ¿y dónde le gusta ir a comer a Bell? No sé, ¿dónde le gusta ir a comer a Bell? Al Taco Bell Al Taco Bell ¿Y por qué Bell se compró un auto nuevo? ¿Qué? Para echarle Belsina ¡Salud! 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 SOY